Esto es el informativo de la prensa web y estas son las 5 noticias más importantes del día en un minuto. 1. En el corregimiento de Santa Clara iniciaron los trabajos de vías terciarias con el Banco de Maquinarias de la Alcaldía de Montería. 2. Un total de 1.282 millones de pesos invertirá la gobernación de Córdoba en la construcción de un puente ubicado sobre la quebrada La Raya en la vía que comunica a los municipios de La Apartada y Ayapel. 3. La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió indagaciones preliminares a varios departamentos del país por presuntas irregularidades en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. Córdoba se encuentra entre ellos. 4. La empresa ELEC-SA, encargada del alumbrado público de la ciudad, informó que habrá cierres parciales debido a que adelantarán labores de mantenimiento a las luminarias en las fechas que aparecen en pantalla. 5. Llegaron más vacunas a la ciudad de Montería para reanudar el plan de inmunización. Este jueves, la capital de Córdoba recibió 7.300 nuevas dosis de la farmacéutica Sinovac.